Y esta es una noticia amable que me encanta darla a conocer o recordárselo a nuestros televidentes, porque con una programación especial y la presencia de los más gratos invitados, se celebraron los 35 años de Telepacífico, nuestro canal, además el canal regional más importante de la región y cuna de profesionales que hoy son figuras nacionales e internacionales. Continuaremos con el compromiso de entregar la información de la mejor calidad a través de formatos multiplataforma. Este, sin duda, es nuestro mejor tiempo juntos. El canal ha mantenido sus objetivos, ha seguido trabajando en fortalecer la programación, abrir los contenidos de alguna manera, abrirlos en el sentido de tener diferentes géneros y diferentes apuestas, esto sin perder de rumbo nuestra esencia y nuestra manera de hablar y de comunicarnos con la teleaudiencia del suroccidente colombiano. 35 años de Telepacífico, ¿cuánto es usted aquí en el recorrido que ha tenido Ires y Benires? Pues estuve hace 15 años, un tiempito y pues regresé desde el año anterior. Yo saliendo por la pantalla desde el año 2001, solo que era con otra programadora o decir otra casa de producción y con el canal directamente en el año 2009, así que tengo un orgullo enorme de que haya crecido tanto nuestro canal Telepacífico y que sigamos haciendo todo para informarlos, entretenerlos, educarlos y culturizarlos.